A ver, Santi, arrancamos con la verde. Tenía ganas de llamar la atención en el día después sobre Claudio Bravo. Se lo había dicho muchas veces en el día del fútbol, pero no en el día después. Y creo que es un buen momento para darle una muy buena toalla verde a Claudio Bravo. Está haciendo una magnífica temporada. A mí me ha sorprendido personalmente. Y ayer yo creo que hizo la parada más importante para el Barça de toda la liga. Este momento crucial del partido. Le gana a Parejo muy bien el lance. No solamente para, sino que bloque. Además, Claudio Bravo, extraordinaria temporada. Extraordinario en el día sábado. Fundamental para su equipo. Bueno, pues a por la amarilla. Fíjate esta jugada que se produce en el Granada-Sevilla. Y hay una falta de Fran Rico que deja seguir el árbitro. Es una falta antideportiva porque agarra a Denis Suárez y no saca tarjeta. Todo el banquillo, lo vas a ver, incluso el propio Unai Emery, reclaman tarjeta para Fran Rico por agarrón a Denis Suárez. Desde el momento en el que Estrada decide dar la ley de la ventaja, ya no es una falta antideportiva, puesto que el infractor no ha conseguido su objetivo. Luego, no es tarjeta. Sin embargo, se tiene que comer la protesta del entrenador, la protesta del banquillo y, por supuesto, la protesta de la grada. Esto sucede o por desconocimiento o por falta de información de los árbitros. Y yo abogo porque los árbitros alguna vez nos informen un poquito más, para que no tenga que luego dar explicaciones antes de irse al descanso. ¿Y la roja para quién? Bueno, yo es que no sé los puntos que tiene la Almería y esta situación a mí me agobia. Imagínate si fuera jugador de la Almería o si fuera jugador que compito contra la Almería. No sé si tiene 28 o 25. Según la federación tiene 25, merced a esa sanción de tres puntos que le impuso la UEFA. Y según el marca también 25. Pero es que según la liga tiene 25. O sea, perdón, 28. Y según el AS también 28. Total, que no lo sé. Por lo visto media, un recurso que va a tener un fallo en julio. Entonces no sabemos cuándo... ¿A saber dónde termina la Almería? En la situación que está la Almería ahora mismo no sabemos. Si acaba la Liga y está en primera o en segunda. Si después de julio puede estar igualmente en primera o en segunda. Y además afectando a terceros equipos. Me parece un bochorno que a día de hoy no tengamos claros los puntos que tiene Almería. Y que no se resuelva hasta julio. Efectivamente. Un bochorno para la Almería, insisto, y para sus rivales.